¡Suscríbete al canal! Aquí donde está la central de Abastos, y bueno, hace ratito una ligera, ligera precipitación, que no tardó, yo creo que ni más de 5 minutos, pero bueno, aquí estamos en San Cris Bosnia, así que, un saludo a todos ustedes, pásenla muy bonito, hasta la vista.